DC y Potter contra Zerk y Toon, vamos a ver como es que se lleva a cabo esta pelea 3, 2, 1 y vamos allá Zerk ha cruzado a Pokémon Trainer, parece que ese movimiento acaba de dañar un poco a su compañero Potter y C están tratando de buscar un espacio, Toon no los deja, están manteniendo muy bien en el aire a Potter Muy buen combo por parte de Zerk y Toon, peligrosa la situación para hacer pero afortunadamente alcanzaba a conseguir la inmunidad del cambio de personaje Forward throw a OP smash 101, creo que tenía como 90, 80 y algo y se murió, excelente movimiento por parte de C y de Potter Bastante bien aprovechada el aura ahí de Lucario Muy buen movimiento por parte de Spotter, manteniendo a la expectativa de hacer ¿Qué pasó en esa situación? Se salió volando hacia un lado pero pudo regresar sin problemas con su recuperación Buen OP smash que pensé que ya se iba a llevar la stock pero ahora lo finaliza con un forwarder Busca otro OP smash y en la opción Out of Shield lo caza a Toon con otro OP smash y toma su stock Que vamos a ver, Zerk tenía sus altos, guardó adecuadamente los saltos Potter decide ir a acompañar a su compañero pero Zerk le dice no estás solo, ven acá maldito, no te voy a dejar Buena recuperación por parte de C, a pesar de que ya no tenía salto fue inteligente y mantuvo la calma Buen cambio de personaje, cambio de Pokémon Excelente, down throw a upper Buena sincronía ahí con Zerk y Toon que incluso saben cuando esperar los golpes de sus aliados De su aliado Side B y gordito el Yoshi no se alcanzó a morir Buscando el OP smash Pero no alcanzó a llegar Zerk se nos descolgó Alcanzó a regresar sin problemas y ese OP se lleva a los dos enemigos Y se le devolviendo por parte de Potter Vamos a ahora dos, cuatro stocks contra dos, solamente queda una stock del equipo rojo El equipo azul tiene dos stocks, cuatro stocks a su favor Están en una situación peligrosa pero logran regresar sin problemas Buen escudo por parte del forward y que termina llevándose la vida de su compañero Muy buen Fer y ahí esperaba a su compañero, creo que fue una buena opción para no lastimarse entre ellos Down smash Nair cayendo buscando otro down smash Back throw, casi consigue el Fer y Toon toma el stock de Potter con un OP smash Buena paciencia ahí en el escudo por parte de Zerk Downer Uy Ese Ese forward smash hubiera acabado con la vida de Zerk Pero afortunadamente Toon llegó a salvar el día Zerk bastante porcentaje Es un personaje gordo pero Toon entrando justamente en el segundo hit del OP smash Zerk off stage Potter decide utilizar la opción dos contra uno Y ¿Qué pasó? No alcancé a reconocer qué fue lo que sucedió que se llevó la vida de Zerk Bueno pero Toon tiene las herramientas suficientes para tal vez conseguir un comeback Muy buen backer Dash attack Buscando desesperadamente ahí el Fer para poder tomar la vida de Potter Y ahora el OP throw Toma la primera El primer juego Y vemos a Emil ahí un poquito orgasmeado Con Ova Fue counter Ok Si me sacó de onda Dije ¿Qué rayos pasó? Y continúan con sus mismos personajes Y ahora vamos a ver Si es que estos chicos Zerk y Toon pueden hacer lo suficiente para tomar el siguiente juego y continuar en este torneo Estamos en Losser Semis Así es que el ganador Bueno en este momento si Potter y C llegan a ganar Estarían pasando a la Losser Final Si estarían pasando a la Losser Final Y bueno de vuelta ahora al match Estamos viendo que Zerk y Toon tienen la ventaja en este momento Y muy buen cambio de Pokémon Ahí evitando los combos por parte de Potter Excelente uso de las flamitas A pesar de que es un Pokémon tipo agua A Charizard no le importa En este momento no estamos jugando como RPG Estamos jugando en un Smash Uy Peligrosa la situación para tú Es recibir otro Bueno un porcentaje bajo Pero aún así recibir más daño de otro Pero hubiera sido No tan adecuado para él Buena la situación Ahí aprovechando dos contra uno Viendo que su compañero estaba lejos Ay bajó bastante Tomó el stock Z Pero tristemente no alcanzó a recuperarse Aún así fue una jugada muy inteligente por parte de Z Buena paciencia en el escudo Y parece que buscaba ahí Una respuesta por parte de su compañero No fue suficiente Zerk tomando el stock de su compañero Pero Toon dice no importa Yo ahora tomo el stock de Potter Y continuamos ahora en la batalla Estamos parejos Por el momento estamos parejos Buen Fer Y el counter Buen Fer En este momento el daño de Z Está bastante arriba Y eso de que el down B A través de las plataformas Todavía nos agarra un poquito Desprevenidos Muy buen spot dodge Ay Se llevaron a Toon con un C neutral Y el down smash de Z Que acaba de tomar la vida de Z Y Le colocaron un downer Pero fue demasiado arriba Como para morir Zerk regresa ¿Qué fue eso? Un upper Un upper Y creo que landó en la plataforma ¿Qué pasó? Toon sale offstage Con toda esa agresividad Y toma el stock de Potter Al intentarse recuperar Situación 2 contra 1 43 dañan Es un buen daño Que alcanzó a conseguir el equipo azul Counter de nuevo Ok Ese counter es demasiado rápido Y la que hace el counter A las flamitas Qué interesante El escudo de Potter Está llorando En este momento Decide cambiar de personaje A utilizar un poquito más de distancia Tal vez en este momento Ya su escudo está más tranquilo Muy buena En coverage por parte de Toon Alcanzando a conectar El backer Después del ending lag Del Air Dodge Direction al Air Dodge Nair Y a su compañero Lo agarra de sorpresa Ese Lucario En la Offstage Toma la stock C Muy inteligentemente Con un backer Aprovechando muy bien La situación Y cubriendo La parte superior C Y el upper Lo consigue Buena jugada Por parte de C Y Potter